Por primera ocasión en Chiapas, el Sindicato Único de Voceadores de Tuxtla recibió recursos económicos para hacer crecer los negocios de sus 80 agremiados a través de Banchiapas. Este recurso lo van a comprobar, es decir, cada cheque que salió, salió en nombre de un representante. Cada grupo se conformó entre 10 o 20 personas y el representante del grupo tiene la obligación de comprobarnos el recurso. Todo va a girar en un medio periodístico. Sí, es un subsidio que se les otorgó a ellos. Este financiamiento es ahora posible por la flexibilidad en las reglas de operación de esta institución, ya que un crédito de la banca privada es inaccesible para estas personas. Para nosotros es un gran apoyo que realmente nunca habíamos recibido en los gobiernos, en las administraciones pasadas. Ha sido muy difícil realmente que una empresa o un banco o una financiera pueda confiar en nosotros. Sin embargo, la confianza que el gobernador da hacia los voceadores, pues estamos muy agradecidos. En total, se entregó un recurso superior a los 160 mil pesos como parte de las acciones de apoyo a pequeños comerciantes de la entidad. Con imágenes de Líbano Pinto, Cecilia Mandujano, 10 Noticias.